Música Con el Nelson siempre, nunca tuvimos dudas de lo que estábamos haciendo en el sentido de decir que sabíamos perfectamente en que Chile estábamos parados entendemos que hay dos chiles, uno que es real y otro que es el inventado por los que quieren inventar, inventarnos y volarnos la cabeza de luces pero nosotros pertenecemos a esos chiles, siempre quisimos ser de esos chiles vivimos con orgullo la marginalidad, la marginalidad de los medios de comunicación la marginalidad del poder pero las muestras de cariño dan cuenta de que es mejor tener amigos que tener plata dicen por ahí, así que nosotros de eso no solo hemos tenido amigos sino que hemos construido a lo largo del país una gran familia a nuestros amigos ya no los vemos como amigos es gente que nos recibe en sus casas, que nos espera y que nos ayuda como lo hace tu familia más cercana entonces nosotros sentimos y alguna vez con Nelson conversamos que somos unos afortunados, tenemos parientes mayas de la sangre y en un montón de ciudades de Chile y afuera, a Europa cuando fueron sí, claro, también uno va haciendo, por eso te digo la familia crece y los hijos es maravilloso, es maravilloso lo que nosotros pudimos vivir con Nelson y yo sé que él disfrutó la vida plenamente siempre estuvo agradecido siempre hemos sido muy humildes pero también tenemos súper clara nuestra película nuestras convicciones, por qué hacemos lo que hacemos y disfrutamos de eso y somos de los duros de este país hemos sido de los duros y estas manifestaciones, todo este cariño, toda la gente que ha venido toda la gente que nos ha llamado, toda la gente que ha escrito en las redes que se ha dado cuenta porque nosotros no nos hemos hecho conocidos a través de un programa de televisión sino que nos hemos hecho conocidos a través de tener que estar en todos los lugares a nosotros no nos han regalado nada todo el cariño que tenemos ha sido producto también del esfuerzo que hemos dado por lo tanto Nelson se va tranquilo nosotros nos quedamos tranquilos de cómo te digo de qué estaría qué sé yo en esta violencia fue feliz sufrimos nos dolían nos duelen qué sé yo los sufrimientos de los demás nos duelen la injusticia nos duele pero nosotros hemos sido inmensamente felices ¡Chau! La suerte tan mal me tratan, pregunto al cielo, ¿por qué? La suerte tan mal me tratan, que se leen la curva Un sentimiento me mata, que se leen la curva Un sentimiento me mata La suerte tan mal me hizo, ¿por qué? Inmediatamente por él miró mucho El abstraction de tirador Para toda la compañía, desde el domicorio olvido, para toda la compañía, desde el domicorio olvido. Para toda la compañía, desde el domicorio olvido, para toda la compañía, desde el domicorio olvido. Para toda la compañía, desde el domicorio olvido, para toda la compañía, desde el domicorio olvido. Para toda la compañía, desde el domicorio olvido, para toda la compañía, desde el domicorio olvido. Por favor, necesitamos que los familiares acompañen a Nelson, por favor. La compañía, desde el domicorio olvido, para toda la compañía, desde el domicorio olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!